Este 27 de octubre marca centro en el centro, con Ronald Belandia alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Y un habitante de Arauca denunció que la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa le sigue cobrando saldo a pesar de que fue cancelado en su totalidad. La factura también hace un llamado para que actualicen el programa de sistematización que vienen utilizando. Una usuaria de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa denunció que ha cancelado en su totalidad su recibo del servicio de agua y aún le sigue apareciendo saldos pendientes. Lo que pasa es que uno viene y supuestamente que tiene fecha límite para uno pagar el 28, que es porque la habían dicho, pero a uno es asalariado también y a uno le pagan el 30 o el primero. Bueno, listo. Ahí les llega el monto que se le incrementa la otra factura porque ellos ya han sacado la otra factura. Bueno, eso lo entiende uno. Pero lo que yo veo acá, esta problemática es que ya uno paga el recibo hasta el día y le sigue saliendo en el cupón saldo pendiente. Cuando uno no está pendiente, cuando uno ya está a paz y salvo. Entonces hay un problema en el sistema porque ellos automáticamente tienen que salirle saldo pendiente cero. Eso es a lo que yo voy. Y si uno tiene un muchacho becado y tiene que mensualmente o girar ese recibo o para cualquier otra diligencia que uno tenga con cuestión de los muchachos de la universidad, siempre va a estar uno endeudado. Y eso le baja el puntaje a ellos en la universidad. Doña Ide Guanare, usuaria, manifestó que la empresa de servicios públicos Araucan Serpa le dice que en el próximo recibo quedará sin el saldo pendiente. No, que tranquila que eso le sale en el próximo. Que tranquila que eso le sale en el próximo. No, yo lo que quiero es que los papeles son los que hablan. Yo querría que en mi cupón me saliera saldo pendiente cero. Sí, porque los papeles son los que hablan. Ellos me pueden decir eso, pero aquí se supone que ya pagué todo y sigo con una deuda de 96.255 pesos cuando yo estoy al día. La habitante del municipio capital aseguró que no le debe un solo peso a la empresa de Serpa por el servicio de agua potable. No le debo porque aquí tengo los desprendibles que acabé de pagar en efectividad. Tengo los desprendibles, pero los cupones que genera Serpa me sigue saliendo pendiente, lo mismo 96.000 pesos cuando no debe ser así. También le hizo el llamado a Serpa para que modernice el sistema de esta entidad, para que no se vuelvan a presentar estos nuevos errores.